Hola, hola familia, feliz semana, feliz de nuevo de estar acá cumpliendo esta cita maravillosa de lunes a jueves a las tres y media de la tarde, donde hablamos de esos temas que es de importancia tanto para los papás, para los abuelos, para los adolescentes, estamos aprendiendo, sabemos que estamos tocando los corazoncitos y la cabecita de los jóvenes, de los niños, entonces es de esos programas que se ven en familia, pero que además de que lo ven en familia, también cuando llegan los papás en la noche también comparten de lo que aprendieron, entonces felices de estar de nuevo esta semana compartiendo con todos ustedes y yo hoy tengo la gran posibilidad de presentar a mi Cate, mi Cate feliz de que seas mi compañera y aprender de ti, de tu sonrisa, de tu espontaneidad, que rico mi Cate otra semana más. No, que delicia, que delicia, bienvenidos familia a este espacio porque es un espacio para todos. Les cuento que nos pueden escuchar a través de radio.telemedellin.tv, a través del canal Telemedellín, pero también nos pueden llamar al 268-6030 y si quieren nos pueden escribir al WhatsApp 301-786-9174. Bueno, en esta tarde maravillosa, calurosa, que estoy sudando, quiero saludar, es que estaba haciendo deporte, quiero saludar a Jorge, que siempre está con nosotros, cuidándonos, es nuestro hombre, nuestro guardaespaldas. Compañero. Compañero, el que nos invita cuando salimos, él es el que paga, pues para que entiendan. Jorge, bienvenido a Telemedellín en FM. Hola, hola, muy buenas tardes Cate, muy buenas tardes María Victoria y también para todos nuestros oyentes y televidentes que están conectados a esta hora con Telemedellín en FM. ¿A qué voy a estar con ustedes para recibir sus llamadas y también sus participaciones a través de la Internet? Bueno, perfecto. Hoy tenemos un tema de esos temas que son fuertes, de esos temas que de alguna manera a todos nos han tocado o de pronto no a nosotros, sino a algún familiar, algún amigo, alguien que conocemos, y es el tema de la depresión. Mi Cate, yo quiero con este programa muchas, muchas cosas y quiero que nos rinda demasiado el tiempo, porque quiero que todos nuestros televidentes y todos nuestros oyentes queden con la claridad y con la información necesaria, básica y necesaria, sobre la información de la depresión, porque se nos convirtió en ese tema, que lo hablamos en los buses, que se escucha en las esquinas, que lo hablan en los colegios, pero realmente es un tema que es muy importante tener claridad verdadera de hecho. Entonces vamos a hablar de varias cosas. Uno, ¿qué es la depresión? La depresión es un estado permanente y de muchísimo tiempo de la tristeza, porque quiero hacer la diferencia de qué es la depresión y qué es la tristeza. Cate, triste nos levantamos todos en algún momento de la vida. Es verdad. Y que uno dice, hoy estoy triste, hoy estoy bajoneada, hoy estoy como sin mucha energía. Y hasta ahí es normal. Ok. Es muy diferente y puede pasar uno o dos días con tristeza, sí. ¿Y qué es esa sensación acá en el corazoncito? ¿Y qué es esa sensación de sudar mano? ¿Y de no querer hacer nada? Está bien. Y se llama tristeza. La depresión, vamos a empezar a identificarla con varias cosas. Uno, la depresión, hay dos tipos de depresiones. Una que es la endógena y otra que es la exógena. La endógena significa que es de adentro. Sí. La exógena, que es de afuera. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de depresión endógena, para que podamos diagnosticarla, tiene que pasar por medio de un médico, psiquiatra, y te hagan unos exámenes para poder determinar qué tipo de depresión es. Cuando una depresión es endógena, pasa lo siguiente. Los neurotransmisores, esas de cuenta como las sustancias que tenemos en el cerebro. Y hay una que se llama serotonina y es la encarga de darnos felicidad, alegría, como la motivación. No estar a toda hora fusivos, como estás siempre a tu vosito, a disparada, contenta, no. Sino eso que nos hace levantarnos, mantenernos en la tarea, mantener el ánimo y la motivación. Cuando una persona, por alguna situación biológica o genética, la serotonina empieza a faltar en el cerebro, llega la depresión. Y necesita medicación. Exacto, pero entonces ahí llega la depresión. Ok. Hay otra que es la exógena, que es causada por situaciones de afuera, factores estresantes o estresores que hacen que esa persona tenga una depresión. ¿Cuáles? Pérdidas, terminaciones de noviazgo, de pareja, situaciones de pérdida, pues muerte de alguien, situaciones que hacen que esa persona tenga una tristeza y después de un tiempo prolongado la tristeza, pues la lleve a una depresión. Entonces es muy importante tener la claridad. ¿Por qué hago la claridad? Porque no es lo mismo y no es el mismo manejo que se le da a una depresión endógena a una depresión exógena. ¿Cuál sería la diferencia? Mira. ¿La medicación? Uno es que la mayoría de las veces cuando hay una depresión endógena, el tiempo de mejoría se demora más, Kate. ¿Por qué? Porque la medicación tiene que buscar la forma de volver a crearle a uno como ese liquidito, esa sustancia que hace que tú otra vez estés bien. Y los psiquiatras tienen que intentar con varias medicinas para poder identificar cuál es la que es mejor para ti, porque no toda la medicina sirve para ti, ni para Jorge, ni para mí, ni para nada. Eso de qué va a depender, de acuérdate, de nuestras condiciones genéticas y biológicas. Y la depresión exógena, como son por situaciones causadas afuera, ¿cierto? Es de más fácil manejo, porque ya entonces es con terapia psicológica, puede estar acompañada de la parte social, entonces ahí es cuando uno le puede decir tranquilamente, ven, salgamos, ven, orgánízate, ven, mira otras alternativas, y la persona puede entender mucho más fácil y puede acceder y puede empezar a cambiar situaciones. Pero es muy importante, muy importante, papás, mamás, adolescentes, jóvenes que nos están viendo, es muy importante determinar realmente qué tipo de depresiones se está viviendo. Bueno, y paremos un momentico, porque tenemos una llamada. Jorge, ¿quién nos está llamando? Nos está llamando Pilar Vázquez, desde Campo Valdés. Muy bien dicho, Campo Valdés, por favor, es Campo Valdés. Hola, Pilar, buenas tardes, bienvenida a Telemedellín en FM, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, vea, la cosa es la siguiente, yo trabajo en un colegio por aquí en el sector de Campo Valdés. Sí. Entonces, yo no sé, pero en el colegio donde yo estoy, hay con dictamen médico, depresión, ataque de pánico, y otro tipo de enfermedades mentales, muchos estudiantes entre la edad de los 11 a los 15 años o 16 años. Sí. Esquizofrénicos, yo creo que esquizofrenia es una de las peores enfermedades mentales que existen, y la cosa es que no sé por qué pienso que cualquier comportamiento de tristeza o de alteración, digamos, como de mal genio, de pataletas que llamábamos nosotros, antes ahora le están dando los médicos un nombre, puede ser un título de enfermedad mental, de depresión, de ataque de pánico. Yo no sé cuál es la causa, y si ustedes me pueden orientar con respecto a eso, por qué se está dando esa situación tan, abrumadora, porque es mucha la gente, y si mal no estoy yo hace 15 años, 10 años, 8 años, eso no pasaba. Entonces, es que, o los médicos están exagerando y saliéndose por la cosa más fácil, y manden ser tralina dentiada, o, o es que, definitivamente, no sé, se está dañando, digamos, como la capacidad mental de las personas, porque es que en mi época normal una tristeza, como decía ahora la otra psicóloga, y era que, bueno, te dejo el novio, o la mamá no te quiso dar un permiso, te daba la tristeza, la rabia, la, la, pero ahora ya es que dictamen de, de médico, pues, y, y ser tralina dentiada, yo no sé si es que para que tuvieran un negocio con el laboratorio, que la producen, porque es que, es alarmante, alarmante, nosotros, yo trabajo, como le digo, nunca le digo por aquí, esto de aquí de Campo Alde, es que es alarmante. No, es que es una cifra que ha crecido mucho, María, tú has visto que no solamente en los jóvenes, también en los adultos, personas que antes no sufrían de esto llamado depresión, y que ahora lo están sintiendo. Bueno, Pilar, mil y mil gracias por tu llamada. Gracias. Por favor, sigue conectada, viéndonos, y a todas las personas que ahora nos están escuchando, vamos a, a, a explicarles lo que ella nos, nos dice. Sucede algo, Pilar, y era que antes, eh, era de difícil diagnóstico. Antes, tranquilamente a una persona le decían, usted está estresada, está fatigada, pero realmente no tenían las herramientas para poder diagnosticar precisamente la depresión. Entonces, depresivos hace muchísimo tiempo las abuelas, nuestras mamás tenían tristeza y depresión, pero no eran bien diagnosticadas. Por eso, por eso era que las cifras no estaban tan claras como lo hay el día de hoy. Suceden varias cosas, y esto es muy importante que lo tengan claro, y es que nunca sabemos la vulnerabilidad psicológica que tengamos nosotros los seres humanos. Para que me puedan entender, les voy a decir lo siguiente. Yo puedo tener una paciente, eh, la cual termina con su novio, y tranquilamente me busca, y empezamos a hacer proceso psicológico, y a través de, de todo el proceso, ella puede identificar y tener las herramientas para salir adelante de la situación. Otra persona tranquilamente termina con su pareja, y esa persona quiere morirse, quiere que se le acabe la vida, y uno se pregunta, ¿por qué? Son vulnerabilidades psicológicas. ¿Qué pasa ahora Pilar, y los televidentes, y nuestros oyentes, y mi Cate y Jorge? Y es que los jóvenes ahora no sabemos qué vulnerabilidad psicológica tienen, y ella acabó de hablar de la enfermedad de esquizofrenia, acabó de hablar de la enfermedad de trastornos de pánico y depresión. Los jóvenes ahora, hay mucha sustancia psicoactiva, que afecta directamente el sistema nervioso central, y eso, hay una vulnerabilidad, y desata enfermedades como, la esquizofrenia, la depresión, y la tristeza. ¿Por qué? Por el consumo de sustancias psicoactivas. Como uno podrá decir, podrá decir una persona, yo toda la vida fumé marihuana y nunca me pasó nada. Ok, tu vulnerabilidad no estaba relacionada con la marihuana. Como hay jóvenes, yo tengo un paciente, y ojalá me esté viendo para mandarle un abrazo inmenso, para decirle que es un valiente, él empezó a consumir sustancia psicoactiva desde los 14 años, a los 15 años desarrolló una esquizofrenia gravísima, que hoy en día lo tiene, obviamente la persona que desarrolla la esquizofrenia, hasta el día de su muerte va a tomar droga, para poder nivelar la enfermedad. ¿Quién se la desató? El consumo de sustancia. Era un joven que era deportista, era un joven que vivía normal, pero el consumo de sustancia le desató esta enfermedad. Entonces, los jóvenes se creen muy valentones, y se creen muy guapos, y además se creen como atrevidos. Venga, proveemos que no pasa nada. No, señores, no sabemos realmente qué es lo que va a suceder. El yagé, ahora todos los chamanes para poder descubrir y su poder interior, entonces van y hacen consumo de yagé, el perico, el tusi, marihuana, no sabemos realmente qué puede suceder en el cuerpo de nosotros y en nuestra mente. Entonces, prevención, hay cosas que no se deben de hacer, no son necesarias para poder ser más vividos, más valientes, no es necesario. Entonces, lo que dice Pilar, es cierto, antes el diagnóstico era de mucho más difícil, hacer el diagnóstico, ahora es mucho más fácil, porque hay una gran preocupación, una preocupación inmensa que tenemos en nuestra ciudad, en el país, de las alarmas que hay con el tema de la salud mental. Estamos mal en temas de salud mental. Total. Los diagnósticos y las cifras cada vez aumentan más y es importante que todos tomemos acción sobre eso. Y es que yo creo que son varias circunstancias las que han hecho que estas cifras suban. No solamente lo que tú dices que antes no era tan fácil de detectar, sino que también la parte social ha cambiado, la parte familiar ha cambiado. En la época de antes tenían siempre una mamá mínimo, una mamá que estaba al tanto de los hijos mientras el papá trabajaba. En esta época ya vemos familias más disfuncionales, vemos a veces que no están los niños con, no tienen ni un papá, a veces ni un abuelo, ni un tío, y les toca con los mismos hermanitos cuidarse. Entonces, yo creo que son muchas cosas, las que han hecho que estas cifras estén subiendo. Bueno, también quiero decirte algo, María, y es que yo me acuerdo que una vez a mí en la adolescencia alguna vez me dio depresión y yo tenía alguien de mi familia que me decía, pero, pero qué le pasa? No, 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 señora, párese berraquita y no sé qué. Sí, como si eso fuera una falta de berraquera de valentía. Y siempre me decían que eso era ser, que eso era ser muy débil. Y una vez pasó el tiempo y a esta persona le dio eso y me decía, oye, pero después de muchos años y me decía, yo no puedo creer, o sea, te estoy entendiendo ahora por lo que estabas pasando. Yo pensaba que eso nunca me iba a dar a mí y ahora entiendo que no es falta de fuerza, porque a veces pasa eso y también le digo eso especialmente a los papás, que tengan mucho cuidado porque en eso sí pueden ser un poco duros con los hijos. A veces los hijos pasando una situación de depresión y los papás diciéndoles, no, cómo así, hay que ser fuertes, hay que enfrentar la vida. Entonces también es un tema ahí de entender. Pero por eso, Cate, hay que estar muy atentos porque la tristeza no es depresión. Tener un momento difícil no es depresión, perder algo no es depresión. Y llorar, 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 no es depresión. A mí me encanta. ¿Cuántas veces uno llega un lunes y está cansado? Pero no tuviste ese jueves domingo para descansar, sí, pero estoy cansada el lunes. ¿Estoy depresiva? No, estoy cansada o fatigada. Entonces es muy importante, Cate, eso. Saber diferenciar. Saber equilibrar hasta qué punto realmente, de acuerdo, uno cómo lo puede detectar, ahorita vamos a hablar de los síntomas, para poder detectar realmente cuándo es una diferencia de una tristeza a una depresión. Bueno, Jorgito, tenemos otra llamada. Jorge está triste o deprimido que lo veo allá, todo callado, sin energía, cansado. Estamos con toda la actitud. Ah, bueno, ¿quién nos está llamando? Liliana Moreno, desde Envegado. Liliana, bienvenida a Telemedellín en FM, ¿cómo estás? Hola, muy feliz de verlos. Quería pues como comentarles, yo tengo fibromialgia, y te cuento que uno entra en depresión, pues por los dolores. Sí. Entonces, a mí una vez, una psiquiatra me mandó, me recomendó hacer una terapia de constelaciones. Sí. Y yo me fui con una psicóloga, Fátima, y me dijo, no, tenemos que ir a una finca, nos vamos, tomamos viaje, y yo dije, no, pues cómo me voy a hacer eso, pues o sea, un enviciante como algo, más bien preferí no hacer eso, y mi mente, yo misma ayudarme. Ok, sí. Y se te pasó lo que estabas sintiendo. A ver, la fibromialgia, pues es como difícil, porque a uno siempre le duelen mucho los músculos, es una cuestión mental, los médicos pelo tienen a uno como medio, como medio loco ahí, dicen, no, esto se lo inventa usted, el dolor no se siente así, o sea, es en cada paciente, es como muy diferente los síntomas. Sí. Pero yo me ayudo yo misma mentalmente, todo está en mi mente, o sea, en la cabeza, uno se puede ayudar mentalmente, sin necesidad de medicamentos, ni de nada. Bueno, perfecto, muchísimas gracias por llamarnos, y bueno, y sigue por favor siempre pegadita acá a la televisión, para que nos veas todas las tardes, te mandamos un abrazo muy grande, muchísimas gracias por estar ahí, siempre. Sí, de hecho conozco a una persona también, que tiene esta situación de la fibromialgia, obviamente pasa todo lo de los dolores, y eso, pero lo que ella decía, y muchos doctores dicen que no, pero otros doctores también dicen, especialmente los bionergéticos, y todos los de esta onda, dicen que de pronto es algo más, más de la cabeza, que entonces como que son preocupaciones y dolores, del alma, que no los somatizan el cuerpo. Sí, bueno, Cate, vamos a hablar de síntomas, vamos a hablar de síntomas, que uno podría detectar, y que uno podría decir, bueno, yo también siento lo mismo con tristeza, pero, ¿cuál es la gran diferencia? El tiempo. Uno se va empezando a conocer, yo sé cuándo estoy triste, y cuándo es una depresión, de hecho, gracias a Dios, hace rato no me da una depresión, o sea, como que ya son tristes, no sé, es cierto que no aprende como ya a conocerse uno. Hace parte del proceso de autoconocimiento, entonces, cuando hay cambios en los patrones del sueño, que de un momento a otro, no se está durmiendo, o al contrario, se está durmiendo mucho, y es persistente, recuerden, la tristeza son unos días, la depresión es porque se va prolongando mucho en el tiempo, para que podamos entender, entonces, hay cambios en los patrones del sueño, hay fatiga, cuando uno se siente como sin energía, cansado todo, el tiempo muy, muy cansado, y que uno dice, pero ven, hagamos esto, y siempre hay cansancio, siempre hay como aburrición, hay desmotivación, es muy importante estar observando eso, acuérdense, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia siempre es el tiempo, porque uno puede levantarse en ocasiones así, pero cuando es prolongado en el tiempo, es que estamos hablando de eso, muy ansiosos, comiendo mucho, o dejando de comer mucho, entonces, yo estoy en una depresión, comiendo y comiendo, y comiendo y comiendo, a mí cuando me da depresión, me da sueño, me da unas ganas de dormir, yo que soy buena para la cama, pues madre, cuando tengo eso, más ganas me da de dormir, bueno, porque uno pensará que la edad es, como otra, ganas de llorar y llorar, porque le da a uno tantas ganas de dormir, yo a veces digo, ¿será que es que uno quiere, como no salir a la realidad, pues cuando está pasando esos momentos, es eso María? Es una de las formas, pero la otra también, es que el cuerpo está down totalmente, entonces el cuerpo está, no tiene energía, está sin energía, y una de las formas es dejar durmiendo mucho, pero hay otros cátedras que dejan de dormir, y es todo el tiempo en vigilia, todo el tiempo despierto, y la cabeza piense, y piense, y piense, esa es de las más angustiantes, otro es que empiezan los dolores y malestares, pero que por más que tú vayas al médico, esos dolores y esos malestares no se quitan, y les dan droguita, y les dan algo, y definitivamente sigue como el malestar, otra cosa que es muy importante, y tenemos que estar muy atentos, es a la capacidad de, hay falta de capacidad de reacción, o de sorpresa, frente a las cosas, Cate, yo no sé si a ti te pasa, que en ocasiones, se vuelven planos, los adolescentes, se vuelven planos ante las cosas, como que no reaccionan, ante una alegría, ante una situación de angustia, y se vuelven como planos, esos son indicios, que nos van dando, para entender que algo está pasando en ellos, yo a eso le digo emociones neutras, la cara es neutra, entonces nunca los ves felices, no, son así, vamos a tal parte, sí, todo les da igual, qué pereza, y todos, y los que nos están viendo, podrán decir, pero es que mi hijo se volvió así, ojo, ojo, pues ellos se vuelven muy, muy inapetentes, en muchísimas cosas, pero, todo eso sumado, cambio de sueños, fatiga, tristeza o ansiedad, falta de capacidad de reacción, y un malestar constante, como de dolor, como de dolor permanente, eso, prolongado en mucho tiempo, nos empieza a configurar, una depresión, bueno, aquí tenemos, unos mensajitos, que nos empiezan a llegar, dice, hola, buenas tardes, me alegra verlas de nuevo, y nuevamente, con un tema tan importante, las felicito, un abrazo, Ginette, saludos a mi doc, María Victoria, ay, qué hermosura, Ginette, muchas gracias, Ginette Divina, te mando un abrazo enorme, espero que estés mejorcita, saludos a tu esposo, a tu hija, y gracias, gracias por estar siempre pegadita de nosotros, un abrazo inmenso. Bueno, otro mensajito dice, hola, qué bueno volverlas a ver, a ti también, Jorge, lo que pasa es que a veces siempre dicen de nosotros, pero obviamente para ti también, volverlas a ver, y qué tema tan importante el que están tocando hoy, lo dice Laura, y tiene 16 años, Laura, un beso enorme, gracias por estar aquí conectada con nosotros, porque si además es un tema que nos compete a todos, y qué rico que tú a tu edad estés aquí viendo lo que está hablando la doctora, porque eso en algún momento también te puede servir como una herramienta. Dice, buenas tardes, mi nombre es Gloria, quisiera preguntar algo, las adicciones como los juegos de azar y el alcoholismo, ahora en las redes y videojuegos pueden ser una manera de esconder la depresión? No, lo que sucede es que los juegos es un tipo de ludopatía, es una adicción, es una especie de ludopatía, y es única y exclusivamente está relacionado con trastornos de ansiedad, también hay que ponerles muchísimo cuidado, porque detrás de esto, cuando están muy seguidos jugando, cuando definitivamente se configura como un trastorno de ludopatía, de juego, detrás ahí puede caer, puede ser un síntoma más la depresión, puede ser un síntoma más caer bajo sustancia psicoactiva, porque ellos son muy dependientes, puede generar una dependencia emocional, puede generar dependencia a sustancia psicoactiva, al licor, entonces ellos siempre van a estar trasladando una dependencia a otra, entonces es muy importante empezar a atacar a tiempo, y en un buen momento, y buscar ayuda, cuando nos empiezan a demostrar este tipo de dependencias. Ay, bueno, no, muchas gracias por esos mensajitos que nos llegan, ustedes saben, bueno, aquí les voy a repetir por si no lo ponen ahí, el WhatsApp es el 301-786-9174, y el teléfono es 268-6030, Jorge, ¿de dónde nos están escuchando? Quiero saber ya. Bueno, antes que todo, tengo un mensajito que nos envió Paula Hernández, a través del Facebook Live, nos dice, me encanta este programa, los felicito inmensamente, gracias por pensar en nuestra salud mental, además de guiarnos para ser mejores personas, un abrazo. Ven acá, venta, qué bonito. Ay, qué lindo. Aprovecho también para decirles, ¿de dónde nos están escuchando? Nos están escuchando desde Reino Unido, desde Bogotá, desde Pereira, desde Alemania, desde Francia, y desde Estados Unidos, tenemos gente conectada. Ay, muchas gracias, yo creo que en Francia, ah, no, ¿cómo es? Sí. ¿Es en Francia? Sí. ¿Sí? Ah, sí, en Francia, es donde está Frédéric. Ajá. Frédéric, bonjour, digo yo, en casual, bonjour, porque no sé decir buenas tardes. Tú quedaste con la tarea de aprender el saludito en alemán. Ay, sí, 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 bueno. Porque mira que siempre, siempre están viéndonos desde Alemania, es súper fiel y televidente de Alemania. Bueno, ahorita, en un momentico, les tengo el saludo en alemán. Bueno, estábamos hablando como comportamentalmente, qué cambios había, pero también hay cambios emocionales, y los cambios emocionales son de los que más atenciones, o sea, a todos hay que prestar mucha atención en temas de depresión, hay que correrle a todo, pero uno empieza a detectar en nuestros jóvenes, porque estamos hablando desde la depresión en la adolescencia, unos cambios en las emociones, cuando ellos se sienten que no son buenos para nada, que no son competitivos para nada, que no les queda bien nada. Cuando empiezan a afectarse ellos mismos y a tratarse mal, porque se dicen cosas negativas y actúan de una manera negativa, entonces es muy importante. Recuerden, hablábamos de cómo pienso, siento y actúo. Esas tres cosas se ven afectadas en la depresión, entonces tenemos que estar muy atentos en los síntomas que nos están presentando nuestros jóvenes en ese tipo de cambios, que están pensando, pensando cosas como, qué perece estar en este mundo, para qué estoy en este mundo, empiezan a sentirse mal, pero también empiezan a actuar de esa manera, entonces es muy importante estar atentos a ese tipo de cambios. ¿Y qué más? O sea, la gente cuando ve ese tipo de cosas, ¿qué puede hacer? ¿En ese momento ir donde un psiquiatra, María, o qué? ¿O cuál es el procedimiento? Pues hablando de que nuestro gran porcentaje tiene NPS, pues inmediatamente se busca ayuda médica, el médico de acuerdo a los síntomas que observa, y lo que la mamá o el acudiente dice, lo remiten a psiquiatría, y empiezan proceso. El proceso de psiquiatría siempre, siempre, siempre debe ir acompañado con psicoterapia. ¿Quién hace la psicoterapia? Los psicólogos. Bueno, y ya tengo el saludo, para que vean que yo soy así. ¿En alemán? En alemán. Bueno. Es gutientag. ¡Ajo! ¿Sabes con acento y qué tal? Cate, pero ya. Estoy volando, de verdad. Y lo pobre es que yo tuve un novio alemán, y nunca le aprendí una sola palabrita. ¿En alemán? ¿Cómo se comunicaba? En inglés. En inglés, y él sabía un poquito de español, pero bueno. Ay, con las manos y las señas, y el cuerpo como así, no solamente... Ya, con eso. Bueno. Ay, bueno, necesito otra ayuda. ¿Cómo se dice buenas tardes en francés, para poderle decir a Frédéric? No, ya son buenas noches, porque ya son noches. Ay, sí, ¿vieron? Entonces en alemán también. Ah, pero ese era como un saludo general. Bueno, bueno, entonces tenemos que tenerlo exacto, porque como dice María, es verdad, ya es de noche, entonces ya no podemos decir buenas tardes. Bueno, aquí tenemos otro mensajito, y dice, hola, soy Jonathan Arteaga, excelente programa. Mi tía ya va cumpliendo los 49, y está entrando en un estado de aislamiento muy extraño. ¿Puede ser depresión por la edad? Hace poco le diagnosticaron artrosis, y ella siempre ha sido muy regia con sus tacones. Esto lo dice Jonathan Arteaga. Mira, lo que nos acaba de decir Jonathan, esas es, eh, el ejemplo, cuando una depresión puede ser exógena. Claro, la tía, llegando a sus 50, una mujer regia, todo el tiempo entaconada, y llegan y le dicen, tienes un tema médico, causado justamente por los tacones, o se los van a prohibir, generó en ella una tristeza, que se está prolongando, y está generando una depresión en ella. Entonces, mira, la diferencia es, factores externos que hacen que a mí me genere, no una tristeza, sino una depresión, porque va prolongada en el tiempo, que es muy diferente a cuando tú estás, miren, la diferencia clara es para que la tengamos, cuando tú dices, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás depresiva? No sé. ¿Tienes a tu mamá viva? Sí. ¿Tienes a tal? Sí. ¿Tienes una situación económica difícil? No. Todo está bien. ¿Y por qué estás triste? No sé. Uno sí sabe veces, pero se hace el bobo también. por eso es la diferencia de la endógena a la exógena. ¿Sí me entiendes? Sí, pero ya con el tema de Jonathan, de la tía, ya entendí un poco más. Pero es cuando definitivamente, por más que indagues, no hay nada afuera que te ponga triste ni depresivo, y estás así, que definitivamente hay algo que no te da. Cuando tú sientes que desde adentro se te fue, ¿qué sientes? Ahí estamos hablando de la depresión exógena. Bueno, muy importante, un tema muy importante, y es que nuestros jóvenes, cuando están entrando a procesos depresivos, ellos mismos se autolesionan. Hay una palabra que se llama cutting, es la forma que ellos tienen para lesionarse ellos mismos, se hacen rayitas en las manos y en los muslos, para generarse dolor ellos mismos. Entonces, atentos papás, cuidadores, si observan que de un momento a otro, las rayitas, ves a tus hijos, o familiares, o personas cercanas, con rayitas, como superficiales, tanto en brazos, como en muslos, es un síntoma, un síntoma al que debemos inmediatamente correrle, porque nos está demostrando que algo no está bien en ellos. Más adelante queremos hacer un programa, donde hablemos profundamente de estas problemáticas, pero sí quiero que lo mencionemos por encimita, para que también estemos muy atentos a esto. Bueno, y para Frédéric, que siempre está aquí, que ya es nuestro amigo, Frédéric Bonnui, ¿cómo se diría? ¿Sí me sonó bien, muchachos? ¡Ay, pero un aplauso, que estoy en el mundo de los idiomas! No, esta niña ya está políglota, mejor dicho, por eso me encanta saludar a toda la gente que está conectada con nosotros, para que vean que no solamente es en Colombia, sino que estamos llegando a muchos corazones, a muchos rincones del mundo, que estamos haciendo cositas para enamorarlos a todos allá en su casita, donde estén. Me parece súper bien. Cate, ¿escuchaste bien claro lo del cutting? Sí. Lo de la radio, lo de eso. Sí. Es un fenómeno ahora en los adolescentes, entonces, me parece, ya lo mencioné, pero sí me parece importante que más adelante hagamos un programa, con unas tendencias que están sucediendo ahora en ellos, y que ellos lo están normalizando, y que realmente no es tan normal. Ojo, papás y mamás también, y nuestros jóvenes, cuando hay un aislamiento social, cuando vemos que se encierran en la casita, en la habitación, y no quieren comer, no quieren hablar, no quieren compartir, también es un síntoma que nos está demostrando que algo no está pasando, que algo no está bien en ellos. Cuando empiezan a abusar, a abusar de compras, que es exagerado, que es la ansiedad desesperada, desmesurada por algo, o por estar jugando, como ahorita nos hablaba la otra, la otra, la compañera que nos escribió, o cuando están con temas de, cuando toman y están tomando, cuando no consumían, y están consumiendo desmedidamente, esos son síntomas de que algo no está bien. Entonces, ahí estamos hablando de todos los comportamientos, tanto de comportamientos, también como cambios a nivel emocional. Bueno, y tenemos una llamada desde San Javier. Jorge, ¿qué nos está llamando? Nos está llamando Carlos Arias. Carlos, buenas tardes, bienvenido a Telemedellín en FM, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias, escuchando su programa. ¿Perdón? Escuchando su programa. Ay, qué rico, bueno, ¿y qué nos quieres contar? ¿Qué nos quieres preguntar? Lo que pasa es que al nieto mío, le encontré unas pastillas en el pantalón del colegio, y tiene 16 años, y se llama Sopiclona, ¿para qué serán esas? ¿Para qué la utilizará? Bueno, ¿y lo has visto que llega como a la casita? ¿Cómo lo ves cuando llega a la casita? Él como que está tirando... Dime. Está tirando marihuana, creo. Lo que pasa es que esta droga, mira, una pastillita posiblemente no haga mucho, cuando realmente son varias de las mismas, es que causan los efectos. Por ejemplo, la Sopiclona es más que todo para poder descansar, para dormir, pero cuando hacen uso desmesurado de ella, tiene otros efectos. Miren, Carlos, muchísimas gracias por llamarnos. Me parece importante que lo evidencies, que se lo digas a él y se lo preguntes. No temas. Podrías preguntarle, mira, encontré esto en el pantalón, quiero que me digas para qué sirve, o para qué lo estás utilizando tú, ¿cierto? Para que él mismo te diga, y puedas... Así va a ser la oportunidad que vas a tener para poder hablar con él y dialogar, y saber qué es lo que le está sucediendo realmente. Muy atentos. Muchísimas gracias por llamar, en lo que nosotros te podamos ayudar siempre. Acá estamos con las líneas abiertas, nos puedes escribir si tienes alguna duda, y vamos a estar súper atentos a ti. Un abrazo muy grande, Carlos. Cate, ¿sabes algo? Dime. Que me parece muy, muy, muy importante, y es que había un hito antes de que decían, bueno, el que se quiere matar, no dice, ¿cómo es? El que se quiere matar, no avisa. Pero ahora sí avisan. Ahora avisan. Porque hay muchos, son muchos... ¿Cómo era que ustedes decían ese día? Escuchar las señales. Escuchar. Escuchar y ver las señales. Entonces uno dice, ahí a toda hora diciendo que se va a matar, ahí haciéndose unas rayitas por encima, no sabemos, en cualquier momento esa rayita se le puede ir más profunda y puede morir. No sabemos en uno de esos, porque ellos manejan impulsividad, no sabemos en un momento de impulsividad cuándo realmente, si se va a tomar las 15 pastillas y se va a morir, o sea, toman el veneno y realmente nos está avisando. ¿Por qué? Porque está pidiendo ayuda. Está solicitando, nos está alzando las manitos y la banderita, nos está diciendo, estoy angustiado, algo no está bien en mí, no la estoy pasando bien, por favor, ayúdenme. No es rebeldía, no es un acto de que no valore la vida, que es un pecado. No, en ese momento esa persona no está pensando en pecados, en ese momento no está pensando en que no valora posiblemente todas las cosas bonitas que tiene alrededor. ¿Saben qué es lo que pasa? Es que no las está viendo. Vamos a poner un ejemplo. Está metido viendo las cosas malas que le están pasando, no las buenas. Cate, ¿sabes? Un ejemplo que me parece súper bonito para que podamos entender cuando una persona está en depresión, cómo ve la vida. En ese momento yo quiero que enfoquemos la camisa de Cate. La camisa de Cate es naranjada. Una persona depresiva, ¿saben qué? Haz de cuenta que la ve a blanco y negro. Así ve su vida, a blanco y negro. Y entonces llega y hace una ceñita, me dio alza la mano diciendo, estoy aburrido, me quiero morir. Y entonces nosotros le decimos, el que se va, quiere morir, no avisa. Eso mejor dicho, ahí lo recogemos. No, nos está dando señales. Atendamos a las señales. Y ayudémoslos, por favor, de verdad. De verdad no había quedado en cuenta de eso, mi María, y es que sí, son señales y es como un ayúdenme. Y a veces no escuchamos y a veces nos hacemos los ciegos sordomudos con las personas que nos están pidiendo ayuda. Bueno, pero aquí tengo más mensajitos. Miren, dice, hola, saludos desde Manrique. No se imaginan lo positivo e importante que son estos temas que ustedes tratan. Muchas gracias. Lo dice Cristian Martínez, tiene 25 años desde Manrique. Ay, Cristian, muchas gracias. Qué rico tenerte aquí conectado con nosotros. Bueno, hola, buenas tardes. Hablas con Pamela desde Quibdó, Chocó. Qué rico. Mi caso es mi nena de 10 años. Ella últimamente come más de lo normal y el cabello se le está cayendo. Quiero saber si eso es una depresión. Gracias. Esto lo es Pamela. Pamela, qué rico que nos estás viendo. Bueno, pueden ser dos cosas. Uno es que la niña, increíblemente, a los niños también les da estrés. Está ahora científicamente comprobado que los niños también tienen estrés. Y uno pensará, ¿estrés de qué? Si no tienen que pagar cuentas, no tienen que pagar servicios. No, ellos se estresan por otro tipo de cosas que también genera preocupación. Y el estrés puede causar pérdida de cabello, pero el estrés también puede generar ansiedad para comer muchísimo. Entonces, lo más importante es que ella la lleve al médico, cuente lo que está viendo en la niña, para que puedan el médico empezar a observarla y poderle mandar exámenes y poder mirar. Pero lo más importante también es que tú la acompañes y empieces a negociar con ella y empezar a entender un poquitico de lo que ella te diga. Tú preguntarle si tiene miedos, si tiene angustias. Sabes que Pamela indaga si últimamente le ha sucedido algo. Y cuando empieces a hablar con ella, ponle una clave y es la siguiente. Independiente de lo que ella te cuente, tú vas a escucharla y la vas a entender y no la vas a juzgar. Y que tú vas a estar siempre para ella, independiente de si las cosas son positivas o negativas. Esto con el fin de que ella tenga la libertad de poderte contar lo que de pronto le está pasando a ella. Si de pronto le están diciendo algo en el colegio y no te lo ha contado. Si de pronto un adulto le está haciendo algo y no te lo está contando. Entonces, lo más importante es que abras con ella el canal de comunicación, que ella pueda sentir en ti la confianza y pueda hablar contigo. Pamela, qué rico que nos escribiste. Estamos aquí atentos a lo que te podamos ayudar. Un abrazo muy grande. Pamela, muchas gracias y un abrazo para tu hija. Bueno, hablando de hijas, aquí tenemos unos videos siempre donde mostramos todos los talentos que tienen nuestros chicos. Pues resulta que hoy tenemos un talento de una chica muy especial, pues es la hija de María, es Luciana, una hermosa chica a la que le encanta el baile. Pero quiero que ustedes vean ahí, vean el video y me cuentan. Hola, yo soy Luciana Zuleta, tengo 11 años y me encanta bailar. Yo bailo más o menos hace dos años. Hay veces bailo en el colegio con mis amiguitas, pero estoy en una academia que se llama D90. y me encanta porque me puedo expresar, puedo como liberar todas las emociones o como lo que llevo del día, puedo cantar a la vez, puedo aprender nuevos tipos de música. Es que es mi pasión. Me gusta mucho también cantar, dibujar o pintar y pues sí, eso es como el arte, como tal. En este momento me encantaría, me gustaría estudiar artes plásticas y música. En el futuro la verdad me veo en tarimas bailando pues o como siendo bailarina de algún cantante en los conciertos. ¡Divina! ¡Ay, talentosa como su madre, carajo! ¡Ay, mi negra sabrosa, te amo! Tengo el corazón así inflado de orgullo por ti, te amo, mi negra sabrosa. Bueno, aquí tengo un mensajito que dice ¡Hola! Soy Luciana Zuleta y quería felicitarlos por tan increíble programa y sobre todo mandarle un beso enorme a mi mami María Victoria y quiero que sepa que la amo. ¡Ah, linda! ¡Hija, pero ¿por qué esto? Doble dosis de emoción. Te amo, mi hija. Mi linda Luciana, sabes, hasta el fin de los cines. Te amo. Luciana, un abracito para ti. Bueno, y tenemos una llamada desde La Milagrosa. Cuéntamelo. Maritza Loaiza nos está llamando. Margarita. Ah, Margarita, perdón. Margarita Loaiza. Margarita, hola. Buenas tardes. Bienvenida a Telemedellín en FM. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes cómo han estado? Interesadísima con este programa. Muy interesante los programas que dan y más hoy que es de la depresión de los adolescentes. De hecho, tenemos una sobrinita, tiene 12 años, pero entonces ella de viernes a domingo ya se arregla, ya es de las uñas para arreglarse una cosa y la otra. En este momento la tenemos incapacitada del colegio. Bueno, pues a mí me parece que tan maluco que es uno, como decir, a mí me parece y ese me parece como quiere decir y yo afirmo bien, no. Pero de hecho, vemos en ellos como la manipulación, en ella como la manipulación. Está porreada porque se cayó y se está porreado un hombro, entonces lleva una semana sin estudiar. Y ella los fines de semana, ella se enferma, ella se enferma, ella no va a estudiar, ella dice que le duele aquí, que le duele allí, de hecho, siempre yo capto que ella siempre que manipula como la situación y dice, me van a incapacitar dos días o tres y llega la de mí llega a atenderla y ella mismo dice, doctor y la incapacidad, doctor y la incapacidad, doctor y la incapacidad. Ella en esta semana se cayó, en la otra semana se cayó de la cama, fue que estaba y que bailando, pero estaba mi hermana y una sobrina con ella y apenas ellas salieron de la pieza, se puso a bailar y cayó y tiene un hombro aporreado, lleva una semana sin estudiar. y le dicen pues que sí, que el dolor y todo, pero es como la manipulación y las ganas de no estudiar, entonces eso nos tiene como preocupadas a toda la familia, la amamos, la adoramos y todos somos preocupados por ella, hasta de pronto puede ser ello, eso tiene 12 años. Margarita, muchísimas gracias, les agradezco mucho, mucho y ojalá que todos los programas fueran de este interés. Ay, a ti Margarita, gracias, gracias por compartir esto tan hermoso con nosotros. Margarita, muchísimas gracias por llamarnos y por estar pendiente de nuestro programa, claramente ahí no estamos hablando de una depresión, ni de una tristeza, claramente estamos observando una desmotivación profunda por parte de ella para ir al colegio y buscar mil alternativas para ella poder evadir la responsabilidad. Es muy importante en esta edad en la que tiene la niña contarle y expresarle claramente la responsabilidad que ellos tienen y la única responsabilidad creo yo es poder cumplir con el colegio, con los horarios, con las tareas y ser muy buena en eso para que cate, para que ya después las otras actividades que se hagan en fin de semana puedan sentirse merecedores de ese tipo de actividades entonces lo más importante es que la confronten con la situación y que ustedes le cuenten y le digan que ya han observado lo que está sucediendo en ella, que en la semana se hace incapacitar, que la ven desmotivada y los fines de semana se alivia para poder hacer otras actividades. Confróntenla con la situación y cuéntenle también ustedes cuáles son las normas y reglas que tienen dentro de la casa y es que ella debe cumplir con la responsabilidad de estudiar. Un abrazo, Margarita. Sí, y eso pasa, eso pasa, entonces, hay un momentico que tenemos unos mensajitos. A ver, dice, hola, buenas tardes, mi nombre es Valeria y quiero saber cómo sobrellevar la depresión en mi hija. Esto me tiene muy confundida y me preocupa realmente la situación. Mi hija tiene 14 años. Bueno, que cómo llevarla, ella siente que su hija tiene depresión de 14 años, que qué puede hacer, María. Bueno, lo primero, lo primero, buscar ayuda médica para que la puedan trasladar a psiquiatría y pueda empezar tratamiento. Es lo primero que tú debes de hacer. Aparte, el acompañamiento con amor, con paciencia, lo más importante, lo más importante es buscar ayuda. Mira, Cate, si de pronto nos están viendo en este momento y dicen, bueno, qué hacemos con una persona que tenga una tendencia suicida, que en este momento no sabemos qué hacer, siempre, siempre la línea 123, informar lo que está sucediendo y ellos se van a remitir al profesional indicado. Pero siempre, siempre la línea 123 es muy importante tenerlo claro. Segundo, como papás, si vemos situaciones o síntomas de estos, inmediatamente buscar médico para que nos traslade y nos pase a psiquiatría y podamos empezar proceso terapéutico tanto con el psiquiatra como con el psicólogo. Es lo más importante que tenemos que hacer. Acompañado de qué? De amor, de mucha paciencia, de entendimiento, que por más situaciones y luz que les puedas mostrar alrededor, definitivamente recuerden, ellos se están viendo en blanco y negro. Bueno, y acá tenemos otro mensaje. Hola, soy María Fernanda. ¿Cómo hago para identificar a una persona con ansiedad? Saludos al locutor. Uy, Jorge. Y ustedes, chicas, buenas tardes. ¿Cómo identificar a una persona con ansiedad? Bueno, es que hay muchos tipos de ansiedad, pero generalmente es esa persona que no tiene el control para poder, que no se autocontrola con respecto a muchas actividades. Entonces, si tú le pones un plato de comida, la persona se come ese platico, pero que queda que no sacia, que en ese momento dice yo quiero más. Y eso sucede tanto con la comida, como para comprar, como para expresarse. O sea, cierto, que es como una persona que no tiene un autocontrol propio y que tú empiezas a observar que eso le empieza a generar malestar, que le empieza a generar nervios, que le empieza a generar que hay movición en el cuerpo, que hay angustia. Otra cosa, otra forma de demostrar la ansiedad es con el pensamiento. Son personas que no son capaces de aquietar la mente y que todo el tiempo la mente les está mandando mensajes. Muchas veces son negativos, casi nunca son positivos. Entonces, eso es como así identifica a uno una persona con ansiedad. Bueno, aquí tenemos otros mensajes. Bueno, dice este. Hola, buenas tardes. Tengo un hijo de 19 años y un día antes de cumplirlo me envió un mensaje que me dejó muy preocupada. Aquí les voy a leer el mensaje. ¿Cómo decirte, madre, que tu hijo no quiere pasar de los 19 años? Que quisiera que su vida terminara lo más pronto posible, pero que es débil perdón, pero que es débil que si piensa en el dolor de su madre y de sus familiares, del vacío que les dejaría o quizás no. Quizás ya todos estén cansados de mis acciones, quizás ya les estorbo a todos, pero una cosa sí te puedo decir, madre, que tu hijo se siente orgulloso de la madre que tiene por lo guerrera que ha sido y será por soportar a un hijo como yo, que ha luchado conmigo siempre hasta cuando no debía hacerlo, pero mis acciones y las palabras de la gente me han hecho aburrir, hacerle perder sentido a la vida y que no quisiera seguir más, pero que lo hago por ti, te pido perdón por no ser el mejor hijo o el hijo que esperabas, pero Kevin, él sí va a ser el orgullo de la familia, él sí va a salir adelante para lograr lo que yo no pude hacer y te va a ser orgullosa como debió de ser siempre. La mamá le respondió, hijo, no sé si será un feliz cumpleaños para ti porque no tienes todo lo que desearías y esperaba y esperabas y esperabas que fuera un día diferente cuanto diera yo por poder cumplir todos tus sueños pero no puedo. ¿Y qué pasó con el joven? La mamá, ¿hace cuánto pasaría el mensaje? No sabemos. Bueno, hay dos, hay varias cosas en el mensaje. Hace el mes pasado, varias cosas con el mensaje. Uno, es importante estar muy atento de él, muy, muy atento porque hay señales de que tiene intentos de no querer estar pero que afortunadamente tú como mamá lo tienes enganchado a esta vida entonces es muy importante eso que él tiene en este momento una motivación pequeña pero eres tú por favor pégate de él habla con él escúchalo mucho y otra cosa que también sucede en los adolescentes es que ellos también tienden a victimizarse y ¿qué pasa con eso? Cuando ellos muchas veces actúan mal ante ciertas situaciones hacen que se victimizan para poder tapar como los errorcitos para no asumirlos entonces es muy importante entender obviamente no conozco bien como la profundidad del mensaje o el acontecimiento del mensaje es muy importante identificar uno que nos está demostrando de que algo no está bien en él que se siente desmotivado para vivir segundo que tú eres una motivación para que él siga porque mira que está pensando en ti que para ti sería un dolor muy grande donde lo perdieras tercero él habla como de comportamientos entonces es muy importante no entender entender que de pronto no sea un momento de victimización y que haya cometido varios errores y sea la forma de poderlos no asumirlos sino poderlos tapar y tercero el amor la compañía la comunicación siempre van a ser pichas de salvación entonces muy atento con tu hijo y ella está diciendo que ha intentado llevarlo al psicólogo pero que la respuesta de su vida es negativa diciéndole que es que él no está loco porque pronto él asume que ir es donde el psicólogo es para personas que están locas afortunadamente Cate con el tiempo nos hemos ido dando cuenta y la gente se da cuenta que el psicólogo es la forma más práctica de uno poder solucionar problemas y solucionar dificultades y jamás está relacionado con locura yo tengo pacientes he tenido pacientes hombres y mujeres adultos jóvenes niños por ejemplo pacientes adultos con dificultades de no saber qué trabajo elegir por ejemplo pacientes con dificultades a la hora de manejar una relación con dificultades para poder hablar en público o sea y no están relacionados con locura entonces me parece muy importante eso Cate espérate que me acabe de acordar de algo muy importante y es que el viernes te mandaron saludos me encontré con una señora que me identificó en el éxito y se llama Nora nos ven de Envigado y que quiero también mandarte saludos a ti y a Jorge ay Nora muchas gracias un abrazo gigante desde aquí desde esta emisora de Telemedellín gracias por estar súper pendiente y conectada segundo nos ven muchísimo desde Andes parece también importante y tercero tenemos una televidente desde el primer día que empezó el programa hasta el día de hoy no se ha perdido un solo programa se llama Alejandra Gómez Alejandra ha sido una fiel pero o sea es de de ver los programas de qué opinas sobre ellos entonces Aleja mil gracias por estar siempre pegadita ahí por acompañarnos y porque tu presencia para nosotros es muy importante ay Aleja muchas gracias bueno tenemos otro mensaje dice bendecida tarde mi hija tiene 20 años y está embarazada desde los 13 años empezó a tener depresión y trastorno de ansiedad estuvo en tratamiento con psiquiatra hasta los 18 años qué riesgo puede tener que se le repita después del parto muchas gracias Dios les bendiga bueno es muy importante muy importante que ahora ella está embarazada en este momento ¿cierto? sí debería de contarle esta situación a su ginecólogo porque los postparto como hay un cambio hormonal puede ser mucho más susceptible a la depresión postparto entonces es muy importante contárselo a su ginecólogo para que desde ya puedan hacer pura puedan hacer atención preventiva además que mira que ella estuvo medicada hasta los no estuvo en tratamiento bueno no sé si medicada aquí dice solamente en tratamiento hasta los hace dos años sí es importantísimo que se lo cuente a su ginecólogo para que puedan hacer puro tratamiento preventivo para ahora para el postparto sí no además que miren por muy fuerte que esté bueno yo no sé a mí me pasó y por muy feliz que uno esté conocido y todo pero siempre le da uno la cosita bueno no sé como dice María todas somos diferentes todas las mentes y los cuerpos somos diferentes pero a mí en mis dos partos me pasó sí que me dio la lloraderita me puse muy sensible pero eso por los cambios hormonales claro pues que me duraba un día dos días máximo hay gente que le dura mucho tiempo le dura meses y hasta años a mí me duraba dos días pero me daba la chillona así locamente pero son puro pues por el cambio por los cambios hormonales entonces es muy importante que busque inmediatamente desde ya ayuda porque es para prevenir entonces me parece mucho más chévere empezar a trabajar en la prevención y no ya cuando está la situación eso es verdad bueno Jorge has estado muy callado loco es que Jorge está muy tímido porque las fans no han estado llamando y escribiendo porque aquí donde lo ven tienen puras enamoradas desde donde los escuchan Jorge cuéntanos en estos momentos tenemos sintonía desde acá de Medellín desde Risaralda desde Bogotá igualmente en Reino Unido nos siguen escuchando y en Estados Unidos yo quería aprovechar también para hacer una invitación a los jóvenes que entre ellos mismos cuando algún compañero tenga algún problema en cuadro de depresión por lo menos lo manifiesten a sus profesores o a los familiares cercanos porque los amigos son los primeros en darse en cuenta cuando alguien se ve afectado por una situación de esa índole me parece súper bien Jorge bueno muchos papás que nos están viendo jóvenes preguntarán bueno uno puede prevenir la depresión sí puede prevenir la depresión exógena no la endógena porque acuérdense que la endógena es la de adentrico que de un momento a otro falla ese quimiquito que nos da la alegría la serotonina entonces ahí no pero con la exógena sí ¿cómo? podemos trabajar autoestima podemos trabajar habilidades sociales y emocionales podemos trabajar la resiliencia podemos trabajar todo ese tipo de cosas que estamos aprendiendo acá para que nuestros jóvenes aprendan a manejar todas esas situaciones que generan estrés que son esas hay cosas que uno dice bueno es imposible que el novio la deje sí es imposible que el novio la deje pero sí es posible que ella sepa manejar la dejada del novio bueno y una cosita que quiero decir rápido un tipsito un consejito y es que recuerden que cuando hacemos ejercicio también empezamos a segregar serotonina y eso nos causa felicidad por eso cuando hacemos ejercicio quedamos cansados y todo pero estamos generando alegría a nuestro cuerpo entonces por favor no lo olviden por eso es que el ejercicio es muy importante Johanna cuéntanos Jorge Johanna ¿de dónde? desde el barrio Aranjuez Johanna bienvenida a Telemedellín en FM ¿cómo estás? muy buenas tardes muy bien ¿y ustedes cómo están? muy bien gracias a Dios gracias a Dios para felicitarlos por el programa excelente gracias 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 ¿quieres preguntar algo aparte? quiero preguntar muy buenas tardes hola los bendigo y felicito por todo este programa tan espectacular gracias quiero preguntarles tengo un hijo de 20 años así él empezó muy agresivo con mucha agresividad hasta golpeándose él mismo y golpeando a los demás él mismo tomó la decisión de ir al EPS de la EPS y lo remitió a Samein Samein lo vio una psiquiatra y dijo que de antemano sin hacerle exámenes solo hablar con él le dijo que él tenía esquizofrenia bipolaridad y otros más y le mandó cetracilina en la cual se la debería tomar por dos meses pero él se la tomó solo un mes y dijo que no quería tomarse más eso que no estaba loco que no estaba mal no se la volvió a tomar y de ahí para acá él sigue peor agresivo estoy desesperado no sé qué hacer porque para él llevarlo al médico él no se deja llevar él dice que no y pues él ya está adulto como hace uno para llevarlo a un médico y los síntomas que él presenta yo sí lo veo que es como una esquizofrenia cómo no esto para mí es una esquizofrenia en mi forma de verlo y que he mirado en varias cosas de las actuaciones de él que mi pregunta es cómo me podrían ayudar con este hijo soy desesperada no sé qué hacer mira una de las cosas es cuando él esté en un momento de crisis tú puedes llamar al 123 y por él van a llegar casi siempre llegan por él en la ambulancia lo inmovilizan y se lo pueden llevar ¿por qué? para poder evitar que se pueda hacer daño a él o puede hacerle daño a otras personas eso es muy importante que sepas que desde el 123 se pueden ayudar dos cuando él ingrese cuando se lo lleven puede ingresar inmediatamente al tratamiento psiquiátrico es muy necesario mira cuando hay una esquizofrenia que ya está diagnosticada lo más importante es la droguita sin la droga créeme que él va a sentirse mejor pero a los 15 20 días va a volver a tener una crisis entonces es un problema es una enfermedad casi como de conciencia de que uno sepa que es necesario para poder estar bien el consumo de poder tener el consumo de la droguita entonces te pido que primero busques la ayuda él está adulto pero convencerlo a él hay momentos en que tú lo vas a ver a él como mucho más calmado aprovecha esos momentos para que puedas hablar con él y puedas hacer conciencia y puedas buscar la ayuda de psiquiatra porque ahí definitivamente es con psiquiatría mil gracias por llamarnos mil gracias por estar ahí nos despedimos muchísimas gracias por este día aprendimos muchísimo gracias a ustedes por estar siempre pegadito nos vemos mañana por favor recuerden por favor recuerden que es que llegan muchos mensajes yo quisiera leerlos todos darle respuesta a todos pero en serio son demasiados mensajes pero bueno de verdad gracias por escribir nos tratamos en lo posible de hablarles a todos un besito gracias a los que nos escuchan a los que nos ven saludos a todos mis compañeros de aquí saludos a todos los que están en el máster especialmente un papacito que hoy traje invitado besitos a todos que no puedo dar besitos y mi Luciana también está en el máster ay Luciana también está el martes pero más yo más yo gané yo pongamos música hola es música